Prontesto guardar la constitución política de los Estados Unidos y los Estados, la particular del Estado y las leyes que de ellas emanen, y desempeñar leal y patrióticamente el cargo de diputado que el pueblo me ha convenido y de presidente de la mesa directiva del Congreso del Estado, cuidando en todo momento por el bien y la propiedad de la República y del Estado. Gracias.